Tienen aquí los jóvenes participando en un campamento de integración, un campamento donde han tenido talleres, albercas, rallies y una serie de actividades en las que han venido participando y en las que nosotros como instituto nos sumamos al trabajo que el grupo de jóvenes, el grupo Sinergia, se llaman los líderes estos, han estado haciendo durante estos días. Hemos participado con algunas pláticas, hemos participado con algunas actividades en las que ellos han estado desarrollándose y sin duda pues reconociendo y sobre todo mantenemos ese pacto directo con todos los jóvenes de Nogales de sumarnos a ellos y de sumarlos a ellos a las actividades que nosotros tenemos con el nuevo instituto y pues esta no es la excepción, un campamento donde están participando cerca de 80 jóvenes de todas las edades algunos de ellos vienen de otras ciudades, algunos de ellos vienen de Agua Prieta por ejemplo pero jóvenes que se encuentran muy contentos por haber participado en una actividad donde durante tres días aprendieron a convivir, aprendieron a relacionarse y sobre todo aprendieron a desarrollarse en un ambiente totalmente sano con la certeza que pudieran tener los padres pues de que sus hijos están en un lugar donde están bien cuidados donde han sido bien alimentados y sobre todo donde han aprendido muchísimas cosas. ¿Este campamento se desarrolló desde cuándo? ¿En qué consistió? Mira, el pasado lunes inició el campamento, partieron los cerca de 80 jóvenes del Instituto de la Juventud partieron hacia esta hacienda, una vez que llegaron pues lo primero pues es acomodarse ya una vez acomodados los chavos empezaron a hacer las distintas dinámicas donde empezaron a tener talleres, conciertos, donde empezaron a tener actividades en la alberca y todo se generó en base al fomentar la sana competencia dentro de los jóvenes entonces se iniciaron unas actividades que todas la pueden ver continúan todavía de rallies entre ellos, se hicieron varios equipos y así es como han venido participando. ¿Señor sommes los Silicon bañones? Te lo menciono. ¿Señor some conciertos en gep году? ¿Señor uluja, desorden? ¿Señorเลย dice que hubiera mucho buscadrido del encuentro del grupo experiencia Gracias.